La afición del Sevilla Lo cual también engrandece a la afición del Sevilla aún más porque con este mazazo deportivo aún así hay ovación para el capitán del Barça el relevo también en el brazalete, ese abrazo muy significativo con Leo Messi y el abrazo también con Luis Suárez Se marcha Andrés Inés Aplaudo también Valverde Así es, aplaudiendo también el chingurri, el entrenador Yo nunca he visto a un jugador que sea tan querido y que sea tan aplaudido en todos los campos Hoy en su sustitución las dos aficiones